En Alaska, las desapariciones son algo cotidiano. Cada año alrededor de 3.000 personas se esfuman en la península. Una cifra más llamativa todavía si tenemos en cuenta que en ella viven menos de 800.000 personas. En algunos casos, estas personas reaparecen vivas o muertas. En otros casos, las condiciones naturales del estado americano, plagado de ríos, glaciares y un frío extremo, complican la búsqueda. Casi todos los habitantes conocen a alguien que desapareció sin dejar rastro. Antes de comenzar, quisiera hacer un breve recordatorio que nunca está de más, y es el de no olvidarte de calificar el video y también de suscribirte y activar la campana si quieres seguir viendo estos videos en el futuro. Compartirlo con amigos a los que les puede interesar es buena forma de ayudar al canal y por lo cual estaré muy agradecido. Algunas raras veces los muertos vuelven, como en el caso de Lucian Johnson, que vivía en el British Columbia y fue reportada como desaparecida por el esposo en el año 1965. La policía se enteró después que Lucian no había sido vista desde el año 61. Como es de esperarse, hubieron grandes sospechas del esposo Marvin Evans, pero nunca se presentaron las evidencias. Este hombre fallecería en el año 1990. Luego, en el año 2013, Linda Evans, hija de la pareja, empezó a buscar respuestas a este misterio y se sorprendió al descubrir que su madre estaba viviendo en una nueva familia en el territorio Yukon, al noroeste de Canadá. Mismo Lucian no queriendo esclarecer los motivos de su vida, la reunión madre e hija es un gran hito en la historia de Alaska, ya que estuvieron separadas por 52 años. La mayoría de los casos de desaparición son trágicos, ya que suelen tratarse del fenómeno de personas ordinarias, que desaparecen haciendo cosas ordinarias. Sin embargo, en muy raras ocasiones, los sucesos presentan estas coincidencias tan inusuales. En la península de Kenai, en Soldotna, la ciudad más grande, viven apenas 4.000 personas. Rick Hills había desaparecido en febrero de 2004, a los 35 años, poco después de volver a casa del trabajo. Ese día había salido en su camioneta para recoger un cheque en Anchorage, pero nunca más volvió. El vehículo fue encontrado dos días después, a unos 25 kilómetros de su vivienda, cubierto por la nieve. Parecía haber chocado con una loma de nieve. Tenía las llaves puestas, el carnet de conducir en el asiento del copiloto y 292 dólares en el portaguantes. Las huellas, que mostraban la característica cojera de Hills, salían de la puerta del conductor y se internaban en el bosque. Estas huellas llegaban hasta la entrada de una casa a unos 400 metros, pero partían otra vez hacia una pista de aterrizaje abandonada, donde se le pierde el rastro. Su familia descartaba completamente el suicidio. No tenía ningún motivo para hacerlo, y de hecho, antes de salir, Rick incluso le había preguntado a sus hijos si querían acompañarlo. Tampoco pensaban que hubiese perdido la vida en el bosque, porque estaba acostumbrado a vivir en la naturaleza. Aunque le gustaba irse de fiesta toda la noche y emborracharse, su esposa señalaba que eso nunca le había impedido volver a su casa. La familia Hills escuchó la respuesta más convincente, dada por una adivina, que les explicó que Rick había sido secuestrado por dos hombres, que lo habían abandonado para que se congelase hasta morir. Sin embargo, tenían que pasar 10 años hasta que pudieran encontrar el cuerpo. En la primavera del 2014, un gran fuego devastó gran parte de la península de Kenai. Mientras intentaban apagarlo, los bomberos encontraron huesos humanos reducidos a ceniza, lo que complicaba la identificación del cuerpo. Estaban extendidos en un radio de 5 kilómetros cuadrados, junto a varios cuchillos de caza, un mechero, un teléfono, dos monedas y dos botones. El cadáver planteaba más preguntas de lo que resolvía respuestas, pero cuando la historia llegó a los oídos de Dolly Hills, que vivía apenas a 32 kilómetros del lugar del hallazgo, no pudo evitar preguntarse si ese cuerpo era el de su hijo. En el año 2005, Richard Bennett desapareció en la península de Kenai. A sus 39 años, era un hombre de pocas palabras, aunque amable. Disfrutaba pasando mucho el tiempo en el bosque, ya que su padre le había enseñado a cazar y pescar a una temprana edad. Cuando desapareció, vivía en su tráiler en Sterling. Su padre Leon y su tía Jane pasaron a visitarlo un día de agosto, después de haber pasado largo tiempo sin saber de él, mientras su madre enferma Betty descansaba en la casa. No parecía haber señales de vida en el tráiler. Sus posesiones habían sido trasladadas a una cabaña y varias cajas habían sido etiquetadas con nombres de amigos y parientes. Estas cajas contenían objetos que le podrían resultar útiles a dichas personas, algo así como si Richard estuviese repartiendo su herencia. Revisando las posesiones de Richard, encontraron que faltaban un par de armas y todo su equipo de campamento. En la semana del Memorial Day, es decir, tres meses antes, él habría retirado 10 dólares de un cajero en Soldotna. Tras recabar información de los vecinos, los Bennets decidieron investigar los bosques contiguos. Tardaron alrededor de cuatro horas en encontrar un esqueleto humano a unos 250 metros del tráiler. Un esqueleto sin cabeza. Estaba tirado de lado, en la tierra, con las piernas rectas. Llevaba puestos unos pantalones Levi's y una sudadera azul. Además de coincidir en el tamaño, su atuendo era el usual. Leon le dio la vuelta y tocó los restos del torso. Era Richard. Como el laboratorio de Texas encargado de hacer las pruebas de ADN no podía tener los resultados antes de 18 meses, los investigadores decidieron utilizar otra vía para identificar el cadáver y no alargar más la agonía de la familia. La pierna derecha del esqueleto mostraba una lesión y Richard se había fracturado la extremidad en un accidente de moto en 1980. Para los investigadores, era razonable pensar que se trataba del hijo de Leon y Betty, por lo que se llevó a cabo el funeral el 23 de junio de 2006 para poner fin a su proceso de duelo. Sin embargo, algo que no sabían era que el tráiler donde vivía Richard se encontraba a menos de 800 metros de donde se había encontrado la camioneta de Rick Hills. Fue la teniente Kat Shui, una veterana policía de la Oficina de Investigación de Alaska, la que dio con la clave del enigma. Después del hallazgo de la primavera de 2014, la teniente solicitó una lista de los desaparecidos de la zona en la que aparecían Rick Hills y Richard Bennett. Pero todavía había algo raro. Bennett ya había sido enterrado, pero aún figuraba en la categoría de desaparecido en los archivos de la policía. En su archivo encontró la pieza perdida del rompecabezas, la carta sin enviar del laboratorio de ADN que confirmaba que el cadáver no pertenecía a Richard Bennett, fechada 16 meses después de que alguien fuese enterrado con su nombre. Dos oficiales llamaron a la puerta de la familia Hills y la familia Bennett a final de agosto de 2014, donde a cada familia se le entregó una carta. Empiezo esta carta siendo consciente de que las palabras no pueden expresar adecuadamente la magnitud de la disculpa que su familia y usted merecen basados en los errores cometidos por la policía de Alaska. En la carta se explicaba a los Hills que se había encontrado el ADN de su hijo desaparecido en un cadáver que llevaba casi 10 años enterrado en una colina a apenas unos 10 kilómetros de su casa. A los Bennett se les explicaba que el cuerpo del que pensaban que era su hijo no pertenecía a Richard Bennett sino a otro hombre llamado Rick Hills y que el cadáver encontrado meses antes en el gran incendio tampoco era el de su hijo. En pocas palabras nueve años después de su falso entierro no había ninguna pista física sobre el paradero de Richard Bennett. Ambas cartas concluían de la misma manera. Entiendo que no hay nada que pueda decir que repare la devastación que debe sufrir su familia, por ello lo lamentamos terriblemente. Poco después de recibir las cartas ambas familias se pusieron en contacto para intentar atar cabo y compartir su dolor. Ahí descubrieron que Rick y Richard que nunca se habían conocido pero que seguro se habían cruzado en varias ocasiones tenían mucho en común, altura, peso, edad y la misma lesión en la pierna. En este caso la de Rick fue en un partido de hockey. La familia Hills sigue sin saber qué pudo pasar con Rick aunque sospechan que puede tratarse de algo turbio ya que mantenía vínculo con gente relacionada al tráfico de drogas. Leon, padre de Richard, decidió no decirle nada a su esposa ya que se encontraba gravemente enferma y murió en abril de 2015. En julio del año anterior el Alaska Dispatch News informaba del descubrimiento de la identidad del cadáver del incendio. Se trataba de James Allen Beaver, desaparecido en 2011 a los 42 años y que había sido compañero de la escuela de Rick Hills. 14 años después de enterrar a quien creía que era su hijo, Leon vive en la incertidumbre. Las armas y equipos faltantes se convirtieron en la razón de la esperanza de Leon. Gracias por ver el video.